Ya faltan pocos días para la jornada electoral y el candidato Jairo Ortega Zamboní asegura que su campaña sigue recibiendo espaldarazos. No dejan de terminar las adicciones a esta candidatura. La semana pasada lo hizo el precandidato a la alcaldía del Partido Liberal, JJ Castro. Lo hizo el representante de la Cámara, Hernán Sinisterra, del Partido Liberal con su concejal Ivi Danilo Llango. Lo hizo el Partido Mira, que nunca había adherido a un candidato en Palmira a la alcaldía. Lo hizo Jairo Ortega Zamboní, convencido que es la mejor opción para que Palmira siga su progreso. Respecto al resultado de las encuestas, donde es un constante victorioso, así se refirió Zamboní. Me da triunfador porque estas elecciones que ganan es el 25 de octubre. Hay que seguir trabajando. Yo todos los días tengo reuniones desde las 7 de la mañana visitando empresas de amigos de mis amigos que me están llevando a hablarle a la gente qué es lo que hemos venido haciendo, porque muchas veces la gente no se da cuenta qué es lo que estamos haciendo. La gente sabe que hay buen gobierno, la gente sabe que estamos haciendo las cosas bien, pero hay que decirles todo lo que hemos podido hacer por Palmira, qué imagen tiene a nivel nacional, que hace dos años tuvimos de terceros, por mejor gestión integral, y yo creo que los palmiranos deben de saber todo esto. Reconoce que pese a que existe un buen gobierno, no ha sido suficiente para mejorar la cobertura y la calidad educativa en el municipio de Palmira. ...décimo y once, lo que es el bachillerato. Allí tenemos decepción, no tenemos buena cobertura en la educación superior, y ahí es donde tenemos que llegar. Vamos a motivarlo, vamos a articular algunas carreras técnicas o tecnológicas con el SENA o con instituciones técnicas, para que nuestros muchachos de décimo y once empiecen a estudiar carreras técnicas con subsidios del gobierno, local y nacional o departamental. Por último, deja claro que la salud es un tema relevante para Ortega Zamboní, quien anuncia que es necesario la funcionalidad de un Consejo Municipal de Salud y la creación de la Defensoría del Paciente, así como contrarrestar la delincuencia con fortalecimiento cultural, deportivo y vinculación laboral.